¿Qué le dices don? Macarela Parela eso ¿Qué? Yo, yo propio soy Carmelo y hago mejor que al trabajo yo que ellos porque que vengan a estar sentados solo por estar sentados y que les paguen para que los corran y de todas maneras y ellos dirán que yo no tengo ordenes de don Macarela Parela eso y entonces y ahorita los voy a poner para que vean que si mandaba yo y no que es como dicen que yo no mando y si mando por el porque todas las ordenes son que recibo de él y lo dije un día está para la gente y para que todos puedan estar ahí sentados y yo dije que tienes que trabajar y entonces que estamos ay patroncito ¿Qué le pasa patroncito? queriendo decir una canción que me acordé patrón mire vos los trabajos patrón mire ven y los trabajos yo le quiero hablar del trabajo carmelito mire patrón levántese pues te lo levantas gracias carmelito usted deja en mi posición en que me encuentro yo dije el patrón no me agarre estoy bien usted dígame lo que me va a decir lo que me va a decir mire patrón yo venía a decirle que yo dije así los mozos no quieren obedecer las órdenes que yo doy y solo quieren estar sentados ganándole el dinero sentados y como quien dice como que yo llegara solo a voltearlo mire carmelito usted es un hombre bastante arresto y yo dije el patrón me tiene que dar la última palabra usted sabe carmelito que yo le confío en mi trabajo yo le confío y mi gente mi gente no está respondiendo como debe responder porque yo le dije que el monte se había carrileado al lado del cerco porque si no se lava la tierra y yo dije a ellos y dicen que supuestamente que yo no puedo mandar allí dicen ellos déjame ver lo que les voy a decir acá yo no estoy en condiciones como usted lo ve de andar pues yo pero y por qué está tomando patrón revisando trabajo o dejándole órdenes allá a esos muchachos no por eso lo pongo a usted allá al frente si pero yo me pongo a platicar con él como un hombre honesto y también responsable yo ahí me pongo a platicar con él miren que abunde así lo de ellos que me dicen lo manda dicen y quien y no yo soy el caporal o si o no usted se los ha hecho saber claramente y yo hubiera querido que ustedes están por ahí y yo hubiera querido que hayan ido los dos a ver miren Camelito oiganme lo que les voy a decir yo ando tomado porque las mujeres aquí algunas veces bueno lo desprecian pero igual pero mire patrón es todo es cuestión de tiempo de tiempo carmeleco usted váyase ahorita a decirmele a esos muchachos que 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 me dieron colue quin dan bueno patrón entonces yo voy a ir a porque ahorita el que te le digo ahorita me que si no te las condiciones que te vayan que el patrón me ha dado pues inmediatamente despidamelo uno uno por uno uno por uno pero para mí mejor si quiere decir el puñito como usted le parezca como usted quiera el tiempo y al cabo que usted ha visto ahorita usted es mero vaya está bien ya voy a decir ahorita dijo y voy a decir ahorita pero no se me ponga triste que mire pero porque no me ha dicho es que viera que no es fácil laura no es fácil créame que me costó bastante decírselo porque yo no quería que se diera cuenta usted que se decepcionara de su papá pero también nunca lo ha andado diciendo pero ni una vez había tomado por eso yo lo vi de ahí bien raro que le agarra algo la locura pero mire mi papá si se revolcaba pero mire usted mejor me ponga triste mi hija no se preocupe también lo que pasa es que mi papá pues nunca había andado sin dos y yo sé que quizás era la primera vez que que había tomado pero hay tener razones pero que no se me ha chico padre oiga todo tranquilo relaja el que hay que yo por eso no quería que ustedes fueran para arriba allá porque por allá estaba por ahí estaba y me lo iba a ir a encontrar por eso no quería que tuviera que tuviera esa decepción cuando lo hubiera así de repente pero me va a disculpar que yo le que yo pero y la verdad no podía mentirle tampoco porque entre amigas y vamos a decir la verdad y no podía no se me ponga triste que mi papá nunca me hubiera hecho eso y laurita no se me ponga triste que viera que hasta a mí me entristece usted laurita yo sé que yo sí laurita ay me va a disculpar porque yo le dije laurita sí porque yo no quería verlo así mi papá no lo tenía que hacer porque él sabe que yo hace daño que iba a tomar no no ni una vez lo había usted ni una vez lo había visto así no por eso yo ni quería que lo viera así laurita por eso yo este traté la manera ahí pero la verdad pues como le digo es que mi papá no tenía que hacer no podía quedarme yo callada tenía que decírselo porque imagínese si le hubiera dicho otra persona y se hubiera burlado de usted en cambio yo lo estoy diciendo de buena manera se me entiende va pero que se me preocupe tranquila tranquila porque esa palabra tenía que hacer si laurita pero yo digo que 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 es que es lo que se le habrá admitido en la mente para ponerse burlo si pues no sabemos pues habrá tenido sus razones pero nosotros no sabemos ahí laurita no puede juzgarlo ahorita sin saber sin saber el motivo por qué lo hizo pues sí porque teniendo una hija tan bonita educada no perdí saludosa de buen corazón y en lo que anda haciendo pues no sabe que le va a herir los sentimientos vamos nos van si yo voy a ir a también a ir conmigo si voy a ir con usted como la si somos las mejores amigas me va a tocar que regresarme porque se me olvidó lo que iba a traer quizás lo bote quizás lo bote y me tocaste cuando usted siente triste pues una mala copa lo tranquiliza en un mundo don Carlos don Carlos hola, hola señorita ay, lo han dado buscando y buscando y miren como lo hay mira amigo quiero hacerte una pregunta don Carlos, ¿y usted por qué anda así? yo me siento mire don Carlos, aquí está su hijita mire, ¿qué es esto? mija quiero hacer una preguntita así, rápida ¿a usted quién le dijo que yo aquí estaba en este preciso momento? mire, yo lo andaba buscando y buscando y de suerte me encontré a mi amiga que no quería también que yo me diera cuenta pero me lo dijo y sí, está bien que me lo haya dicho y sí, está bien que me lo haya dicho que mi papá ¿cómo anda aquí? mire, mija ¿qué te pasó, don Carlos? ¿para qué? es algo que nunca le había hecho usted se lo dijo a ella que yo aquí estaba sí, sí, don Carlos yo se lo dije porque ella andaba desesperada buscándolo mire, mija con todo el debido respeto que usted se merece porque es mi amiga le quiero decir otra cosa dígame, ojo no la quiero ver cerca de esta chamaquita ¿y por qué, don Carlos? ¿quién es mi amiga? ¿como mi amiga qué es? por la simple y... don Carlos, no me haga esto, por favor, don Carlos yo no me puedo separar de mi niña, la Laurita por la simple y sencilla razón de que ella fue... usted no me puede quitar con el chisme con el chisme que yo estaba aquí un poco... don Carlos estoy hallado, estoy hallado pero era la verdad, don Carlos como quería que otras personas lo dijieran más diferente pero me imagínese, yo hubiera preferido pues que mi hija no hubiera esta vergüenza pero si yo lo había seguido buscándolo, lo había hallado se vea vergüenza pues de este viejo pero te quiero pedir, por favor, de aquí en delante yo no quiero que esta chamaca se te acerque a ti porque yo ya... don Carlos, ¿cómo le dices usted? y si no obedece que si no obedece la voy a tener que mandar yo pa'l otro lado allá pa'l otro lado para allá pa'l norte pues allá y eso es lo que yo va a tocar, mi hija y eso mero yo no quiero que pase eso, la Laurita no quiero que la mande pa'l otro lugar usted lo piensa bien, mi hija o la mando allá pa'l norte no, usted no tiene que hacer eso o... que no se le acerque a esa chamaca usted lo dice y yo lo cumplo también porque lo cumplo, mi hija yo no quiero que lo separe 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 yo me voy, yo no quiero... también causarle daño por mi culpa que la vayan a mandar a otro lugar yo le voy a ofrecer una disculpita, mi hija pues yo me voy, mi hija Créanme que va no, no, espérenme, mejor yo me voy con usted no, Laurita, yo no quiero seguirle haciendo daño mi hija, mi hija tu no te vas si quieres te ves que puedes y tiene ya de vuelta traigo órdenes traigo órdenes traigo órdenes que los vamos ya para la casa a descansar y mañana de vuelta porque el trabajo para usted ya no va a ver y de aquí para allá no, pero explíqueme bien como que el trabajo para nosotros no va a ver ya no aún le falta que el chapuero ya no va a trabajar mira Darwin mira Darwin te voy a ofrecer entonces desde hoy desde este momento agarras tu pichinga y te vuelvas a andar y tu cuerpo y te vas pero porque tengo ahí bueno que yo es orden que traigo que venga a despedirlos a todos ustedes a despedirlos como si ya no tenemos trabajo para ustedes ya no hay no tenemos trabajo ya tenemos trabajo ya tenemos trabajo ya trabajo para ustedes para que miren que si yo mando yo les dije que ustedes que no mandaba yo y entonces en que estamos pues lo que deje a ustedes que cada quien agarre esa pichinga y se vayan porque si la verdad nosotros tenemos necesidad de mantener también gente si yo se que pueden tener energía a ver que le voy a decir al patrón y entonces agarren su torbo cada quien busquen su camino ojalá viejito no le vaya a pasar esto vamos lo mando el pago si quiera lo mando el pago vayan ustedes ya saben que yo dije que ustedes se han despedido desde este momento vayan ojalá viejito ojalá viejito algún día para que un poquito macarena y pueda platicar vayan 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 dije que se iban a despedir y entonces dijeron que no podía yo y miren hoy te iba a ir hoy gracias vayan hay una macarena que nos pague yo dije que yo iba a despedir y dijeron que no iba a nacer vayan vayan que está la fiaja rica ay no no sé que siesta rica claro que sí pero ya saben pa ya saben pa ya saben pa tenemos que ir peper bien Gracias. Aquí quedes mi amor, aquí quedes. Sí, mi amor, no deja que nos moque el pejito que le he guardado a Darje. Nosotros no hemos visto nada. Nosotros no hemos visto nada. Ni hoy. Así que cuando lo vuelva a ver algún día, pues se me ocurre matar otra gallinita. Pero no es cuando usted lo vuelva a ver. Cuando nosotros la vuelva a ver. ¿Qué es usted tan cínico? Bueno, el mío fue un gustazo. Gracias a ti por el almuerzo, se le agradezco mucho. Sí, ya saben que fue algo forzado, pero estuvo rico el almuerzo. No, pero nosotros no lo comimos tan aranjo. Yo no. ¡Tápenlo! Ya se sabe. ¡Uy! ¡Me cansé! Estaba un ratito porque no estaba cansado con mi rato. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Carritos! ¡Carritos! ¿Qué hace aquí? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está ahí todo? Por aquí, por aquí estoy cansado. Se echaron los tragitos. Se cansaron con mi ratito, carito, por cierto. Se echaron los tragitos. Exactamente. Estaba pensando en usted en este momento. ¿Y qué estaba pensando en mí? Que usted es bien guapa. Que usted es bien linda el otro día. Que usted sabe que me impresionó por su sonrisa, sus ojos. ¡Ay! A mí sus manitas suavecitas, que me estaba subiendo el pie. Fije que es tan milagrosa que ya ni me duele el pie. ¡Rapidito! Hablando de milagros, este es un milagro que usted también. Yo deseaba verlo en aquel día que lo vi. Me quedé con Andrés, pero como llegaron a Cipotas, ya no pude verlo. ¡Mire, Carito! También me gustan sus palabritas, sus palabras también. ¿Por qué anda tomando, Carlito? Es que voy a decirle que uno a veces se siente un poco desestresado. Se siente solo, va. ¿Y solo? Porque está solo teniendo pues alguien que lo puede cuidar y usted... ¿Usted por qué no habla? ¿No por qué ya tuviera alguien más para usted? ¿Usted cree que yo así como ando, pues? Buena, buena, buena chamaquita, buena chamaquita. ¿Cuánto? Pues aquí nomás usted verá. Ando un poco así como descarrilado diría yo. Se va a caer, Carito. Esta vida no es buena. Pero uno a veces... A veces uno ya no se puede contener. ¿Qué? Pues usted va por ahí. Usted está solita, pues, muchacha. No, usted está encantada. Usted me gusta, la verdad, ya que sí, pues... Carlito es lo que me estaba diciendo, Carlito. A ver, yo me siento un poco emocionado, pues. Nomás que la vi que me saludó, o sea. Y bueno, pues... Son cosas más que uno no espera, porque... La verdad, usted es una princesita. Es una mujer que podría ser feliz yo toda mi vida. Es tan indita, dejó que ella me la va a pagar. Ay, yo tengo marido. Yo lo respeto. Ay, que estoy casada. Usted tiene reposo. Y alguien no le va a mostrar. Pero es marido. Sí.